Buenos días, soy el doctor Néstor Nájar, soy neurólogo, trabajo en el hospital Cayetano Heredia y el evento o el tema a tratar el día de hoy va a ser sobre accidente cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular es una condición altamente frecuente en nuestro país, aproximadamente es la segunda causa de mortalidad actualmente, es la primera causa de discapacidad a nivel mundial y nuestro hospital genera aproximadamente 21% de mortalidad al año. Se considera que es aproximadamente el 50% de los trastornos neurológicos que llegan a una emergencia son enfermedades cerebrovasculares. Existen factores de riesgo asociados a la misma y hay que diferenciar entre enfermedad cerebrovascular versus accidente cerebrovascular. En general, el accidente cerebrovascular es aquel cuadro clínico caracterizado por signos o síntomas que tienden a durar o generar secundarias a una disfunción focal y que dura en su mayoría más de 24 horas. A eso le llamamos un evento vascular y puede ser categorizado en evento isquémico o evento hemorragio. Los eventos cerebrovasculares pueden ser isquémicos y ahí tenemos los ataques isquémicos transitorios, los infartos establecidos, los infartos en evolución y tenemos también los eventos hemorrágicos. Existen otros eventos cerebrovasculares que son menos comunes, que son los eventos vasvenosos, pero eso lo trataremos en otra ocasión. Ahora básicamente vamos a tratar los eventos isquémicos y hemorrágicos. El stroke, según la literatura, es 10% de la causa de muerte en países industrializados y es mayor en países como el nuestro. Se calcula que existen entre 50 a 100 eventos que generan la muerte por año en los Estados Unidos y el riesgo de stroke se duplica con cada década de la vida. De tres aproximadamente por mil habitantes entre 55 y 64 años, podemos atender más de 25 por cada mil habitantes en mayores de 85 años. La característica clínica de esta condición es que el paciente tiene un debut súbito, progresa rápidamente, tiene una detención en el tiempo y regresiona, ya no a su condición basal, pero sí mejora con respecto a la condición con la que ingresó. Vamos a tener asociados a esta condición déficit motores y sensitivos, alteraciones neuropsicológicas, alteraciones de pares craneales o desórdenes del movimiento y la coordinación. Para eso debemos tener claro que el evento va a depender mucho de los territorios vasculares a los cuales sean afectados o al cual sea afectado. Para eso tenemos una circulación anterior que depende básicamente de la carotida interna y una circulación posterior que depende de la circulación vértebro-vacilar. Entonces, en la circulación anterior hay dos arterias importantes para el cerebro, que es la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Y para la circulación posterior tenemos la arteria cerebral posterior. Dependiendo de qué área sea afectada va a tener una u otra manifestación en el cuadro clínico. Aquí vemos una imagen que nos muestra tanto la circulación arterial como la circulación venosa. Esta es la circulación de fosa posterior en donde vemos a la arteria vacilar en la región medial y de ella a su vez nacen dos arterias que son las arterias cerebrales posteriores. Y de estas van a salir colaterales que van a irrigar o permitir la perfusión de algunos tejidos alrededor de este. Y vemos que la circulación cerebral tiene tres porciones importantes. En la circulación anterior tenemos la arteria cerebral anterior. A nivel de la mitad del encéfalo está la arteria cerebral media. Y en la región posterior, como vemos en la gráfica, está la circulación de la arteria cerebral posterior. Dependiendo de qué territorio se va a afectar, vamos a tener una manifestación de uno u otro tipo. Entonces, para hacer el diagnóstico topográfico debemos conocer la topografía del parénchima, uno, y debemos conocer la topografía vascular. Y esta condición se asocia a algunos factores de riesgo. Existen algunos factores de riesgo que nosotros podemos modificar en el paciente. Y se llaman factores de riesgo modificables. Y ahí tenemos la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Básicamente me refiero a la fibrilación auricular, la condición de ser diabético o no, la condición de tener o no disipidemia, el tener consumo de tabaco, consumo de alcohol, el ser sedentario, el tener historia de eventos isquémicos transitorios. Todas estas condiciones podemos modificarlas con manejo médico. En cambio, existen condiciones no modificables. Y ahí tenemos la edad que no puede cambiarse, el sexo que no puede cambiarse, los antecedentes familiares o la historia familiar de eventos y la raza, porque hay algunas condiciones étnicas que están más asociadas a eventos cerebrovasculares. Así mismo, hay factores de riesgo que conocemos y que pueden dar eventos cerebrovasculares. Tenemos miocardiopatías, disquinesias de la pared ventricular, endocarditis no bacteriana, calcificación del anillo mitral, estenosis aórtica, prolapso de la mitral, foramen oval permeable, aneurisma del septo atrial, uso de anticonceptivos orales, consumo de drogas y síndrome de apnea obstructiva del sueño. Todas estas condiciones deben evaluarse cuando un paciente nos da la evidencia o la información de que podría tener alguna de estas condiciones. Lo que ocurre en el cerebro cuando ocurre un evento cerebrovascular es que hay hipoperfusión de un tejido. Mientras mantengamos una perfusión por encima de 30 mililitros, por cada 100 miligramos de cerebro, ese tejido todavía es viable. Cuando el líquido, cuando la perfusión o el volumen de sangre que se dirige a un territorio disminuye los 30 milímetros por cada minuto por 100 miligramos, se puede plantear que esa condición del paciente es prácticamente irreversible. Y cuando ya los mecanismos fisiopatológicos del daño lleva a la liberación de calcio, ese tejido está prácticamente muerto. Entonces, la obstrucción de un vaso sanguíneo produce una gradiente de isquemia dando lugar a un territorio con isquemia intensa y otro con un territorio alrededor de la lesión central que está hipoperfundido. A esa zona hipoperfundida le llamamos zona de penumbra. ¿Sí? Y aquí, dependiendo de los síntomas neurológicos reversibles, por tanto, es vital mantener adecuada presión y adecuado flujo sanguíneo en esa zona. Es decir, permitir que esa zona que está hipoperfundida tenga una buena condición de oxígeno y un buen control de la glucosa para disminuir el tamaño del infarto en la evolución. Aquí vemos un evento cerebrovascular en donde probablemente se ha cerrado a la altura de M2, que es una de las ramas de la arteria cerebral media, y eso hipoperfunde todo el tejido periférico y vemos una lesión extensa como la que estamos mostrando en gris. ¿En qué consiste la fisiopatología? Básicamente hay una isquemia, hay disminución de oxígeno y hay disminución de ATP. Al ocurrir eso, como se ven en la gráfica, van a haber aumento de glutamato. Al haber aumento de glutamato, vamos a tener una sobreexcitación de los receptores de NMDA y vamos a tener activación de los canales de calcio dependientes de voltaje. Una vez que ocurra eso, va a haber un gran ingreso al aumento del calcio citoplasmático. Se van a activar proteasas, se van a activar gripasas, se van a activar peroxidasas. Esta activación va a generar a su vez liberación de óxido nítrico, liberación de radicales libres, liberación de alteraciones en las moléculas de membrana, y esto va a llevar a la muerte neuronal. Si por el otro lado, el aumento de calcio en las mitocondrias genera un aumento de calcio en el retículo endoplasmico, eso va a generar un fenómeno de activación de alguna muerte celular programada que se llama apoptosis. Y eso va a llevar también a la muerte celular. Eso es más o menos el mecanismo molecular por el cual se da el evento cerebrovascular. Entonces, cuando hacemos un evento cerebrovascular, podemos tener eventos isquémicos como el que se ve en la izquierda, en donde un vaso pequeño se cierra y hay una hipoperfusión en el tejido, y se activan mecanismos moleculares que ya hemos descrito. O pueden haber eventos hemorrágicos que son extensos y dependientes de algunos territorios en el cerebro, como aquí vemos en ganglios basales, un hemorragio. Entonces, estos son los hallazgos del PET-SCAN en la fisiopatología de la isquemia. ¿Qué les muestro ahí? En el primer minuto, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir isquemia. Al segundo minuto va a haber oligemia compensada. En las primeras tres horas va a haber isquemia verdadera. A la cuarta hora del día ya se puede plantear la opción de que haya un infarto y a la quinta hora empieza a haber repercusión. Todo eso asociado con valores que pueden cambiar tanto de flujo sanguíneo como de consumo de oxígeno. Esta gráfica muestra cómo se dan los fenómenos tanto clínicos y patológicos en la isquemia cerebral conforme va pasando el tiempo. Cuando vemos la hipopsia, la hipopsia se da en cuenta que aparece tempranamente. Apenas se cierra el vaso, un minuto después ya empieza a aparecer hipopsia en el tejido y a partir de eso el paciente va a manifestar una determinada clínica dependiendo de qué área sea la afectada. Se van a generar sustancias de secreción que son citotóxicas, va a haber un fenómeno de inflamación, posteriormente viene un fenómeno de edema y después la apoptosis o la muerte celular programada. Frecuencias de ACV. Aquí vemos una tabla que nos muestra con qué frecuencia se ven los ACVs isquémicos y las condiciones. ¿Qué tipos de ACV tenemos? ¿A qué me refiero? Tenemos un 42% de ACVs atreotrombóticos, un lacunar en 21%, cardioembólicos que pueden variar entre 30% dependiendo del grupo etario, y un no determinado de 8%. Esos son para ACVs isquémicos. Y cuando vemos ACVs en total, vemos que el 77% de los infartos son isquémicos en nuestra población, un 17% aproximadamente hemorrágicos y un 6% son hemorragias subarachnoideas. Etiología de infartos cerebrales. Las causas más frecuentes que nosotros vemos en nuestra casuística son atreotrombóticos y cardioembólicos. Y causas infrecuentes son como las que les muestro ahí, arteritis, aneurimas disecantes, hipoxia global, otro tipo de embolias, arteriopatías idiopáticas, o sea, cosas más extrañas. Lo que debemos tratar de entender es que las dos causas más frecuentes de eventos cerebrovasculares por lo que llegan al hospital los pacientes son embólicas a partir de una fibrilación auricular y ateromatosas a partir de un proceso de daño vascular crónico. Cuando hablamos de hemorragia cerebral, vamos a tener claro que debemos hablar de la localización de la hemorragia y de su mecanismo. Cuando hablamos de localización, debemos tener claro que pueden ser intraparenquimales, intraventriculares, subarachnoideas, subdurales o epidurales. Y dependiendo de dónde se ubique, van a tener una evolución más tórpida y más fatal que otra, ¿no? Y según su mecanismo, podemos tener causas primarias y causas secundarias. Entonces, en las causas primarias que normalmente manejamos, tenemos hipertensión arterial y angiopatía milón. Y en causas secundarias, básicamente tenemos trauma, malformaciones vasculares, y ahí entrenamos aneurismas, angiomas, malformaciones de tipo aneurismáticas o angiomas cavernosos. De ahí otras condiciones secundarias más raras, como enfermedades hematológicas, infartos hemorrágicos, coagulopatías, trombosis venosa cerebral u otras. Las hemorragias tienen cuatro lugares donde más frecuentemente se van a ubicar. Y si se dan cuenta ustedes por la imagen, ¿qué están viendo? Que un vaso grande, de que de un vaso grande salen vasos pequeños. Y al haber esos vasos pequeños, son en esos lugares en donde ocurren los sangrados. Esto se debe a que hay un cambio brusco en las presiones que se manejan en esos lugares. Entenderán que la resistencia de un vaso depende de la cuarta, del radio a la cuarta. Entonces, donde están los sangrados, hay altísima resistencia. Y eso es en los vasales, a nivel de protuberancia y a nivel de cerebelo. Asimismo, en área córtico-subcortical, como se ve en la gráfica, también podemos tener cambios bruscos de presión asociados a cambios bruscos en el diámetro del vaso. Como vemos en esta imagen, esta es una imagen compatible con una hemorragia intraparenquimal, lobar, ¿sí? Como está descrita ahí. Y esto se ve más frecuentemente en hematoma, perdón, en angiopatía amiloide. Este es infarto cerebral como etiología de ACV. Tenemos lo que les comentaba hace un momento, cardioembolismo, aterotrombóticos, hipoperfusión o venosos. Causas de cardioembolismo. La más importante es la fibrilación auricular. Habrán otras causas, como cuando tenemos hipoquinesias de la cara anterior por un infarto o asociadas a cardiomiopatías, ¿sí? Embolismos paradojales cuando tenemos foramen oval permeable o defectos del septum interauricular. Aterotrombóticos, como verán en la gráfica, hay múltiples lugares en donde vamos a fijar placas que posteriormente pueden salir embolizando algunos trombos que salgan de esa zona. Así mismo, como parte de la terotromosis, vamos a tener infartos lacunales, infartos criptogénicos y vamos a mostrar aquí infartos asociados a estados de hipoperfusión cerebral. ¿Qué se refiere? Que por algunos segundos o minutos, el sujeto que ha estado en una condición de severidad clínica muestra hipoperfusión cerebral. Y esas áreas que estamos mostrando ahí son las áreas que preferentemente se van a dañar por una hipoperfusión cerebral. Esas áreas se llaman áreas de watershed, ¿sí? Y esas áreas son las que primariamente se van a afectar cuando tengamos un sujeto con hipoperfusión cerebral. Manifestaciones clínicas. Van a depender, como les mostré o como les sugerí hace unos minutos, que van a depender de dónde se dañe el cerebro para tener una u otra manifestación. Si tenemos hemisferio izquierdo, vamos a tener afasia, hemiparesia derecha, pérdida sensitiva, no reconocimiento del hemicuerpo derecho, hemianopsia homónima derecha, alteración de la mirada conjugada. Si tenemos hemisferio derecho que es no dominante, vamos a tener, por ende, daño en el hemisferio contralateral, pérdida de la sensibilidad, no reconocimiento del hemisferio izquierdo o negligencia izquierda, alteraciones en la mirada conjugada también. Bien, si tenemos una lesión más profunda, va a depender de cuán profunda sea esta para tener hemiparesia, disartria, ataxia, no compromiso de la cognición ni del lenguaje. Y si tenemos una lesión en tronco, básicamente vamos a hacer síndromes alternos. ¿En qué consiste un síndrome alterno? Un síndrome alterno consiste en una lesión que va a afectar un par craneal de un lado y la parte motora contralateral, asociado a diferentes condiciones como pueden ser mixtagmus, problemas para la mirada conjugada, problemas para la deglución, problemas para el correcto caminar o el correcto hablar o disarte o disfar. El diagnóstico diferencial de una lesión. Lo que uno hace, evalúa que el paciente tenga una lesión vascular, muchas veces por su forma de presentación uno puede plantear que es un evento vascular, pero con la posibilidad de que hagamos un diagnóstico diferencial cuando tengamos la imagen. ¿Por qué? Porque un meningioma puede comportarse como un evento vascular por ser súbito. Un hematoma subdural se puede comportar como un evento cerebrovascular por ser súbito, pero la imagen nos va a ayudar a aclarar ese problema. La migraña complicada en algunos casos puede simular un infarto. Alteraciones metabólicas como la hipoglicemia pueden simular un infarto. El síncope puede simular un infarto. Las esclerosis convulsivas inhibitorias que son rarísimas pueden simular también un infarto. Un brote de esclerosis múltiple también podría simular un infarto. Entonces, tenemos la clínica que nos sugiere una condición, pero la imagen es importante que se tome para aclarar cualquier duda. Hay condiciones que pueden mimetizar un infarto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando un sujeto llega y tiene un síndrome conversivo, uno no puede de buenas a primeras dar ese diagnóstico, pero sí sugerir por algunas condiciones asociadas al paciente. El cuadro encefalopático hipertensivo también puede cursar con cefalea, delirio, hipertensión y edema. Y eso simular un estrope. Asimismo, hipoglicemia, que es la única condición bajo la cual no debe dejar de hacerse una trombolisis cuando tengamos el paciente. Hay que hacer una glicemia que nos permita descartar que el paciente no esté teniendo la manifestación de déficit solo por hipoglicemia. Y eso lo hemos visto. Migraña complicada, eso también hemos visto. Sujetos que tenían episodios recurrentes de eventos de déficit que se resolvían sin dejar ninguna secuela. ¿Sí? Y en algunas cosas las convulsiones porque hacen lo que se llama parálisis de TOD después o posterior a un evento convulsivo. Para la evaluación son las cosas que normalmente pedimos a un paciente. La causa, la única causa por la que nosotros debemos retrasar un proceso que se llama trombolisis sería la toma de glucosa. El resto de condiciones podemos no tomarlas en cuenta para tomar una decisión. En algunos pacientes dependiendo de la condición que se asocie podemos hacer punción lumbar, podemos hacer un haga, podemos hacer toxicología urinaria por si pensamos en que se ha consumido algún tóxico el paciente y podemos hacer hasta cultivos dependiendo si hay un cuadro infeccioso en el que sospechemos. ¿Sí? Siempre debemos tener una tomografía. ¿Para qué? Para descartar hemorragias básicamente. ¿Sí? Y la resonancia no es indispensable pero nos va a ayudar a aclarar cualquier duda porque tempranamente ya nos puede estar indicando que el paciente sí tiene un evento vascular de manera contundente y sólida. Aquí vemos, por ejemplo, un aseo isquémico por el tamaño, por la ubicación y por su característica. Uno debe plantear la opción de que esto sea un evento isquémico cardioembólico. Aquí tenemos una hemorragia suaranoidea. ¿Qué es eso? Es una imagen que muestra claramente que el espacio suaranoidea está afectado a partir probablemente de una ruptura neurismática. Aquí vemos una hemorragia hipertensiva. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos? Que en el área de los ganglios basales se ha roto un vaso y en la resonancia nos permite ver esa área hemorrágica claramente definida. Esta es una tomografía sin contraste como vemos ahí que se presentó tres horas después de un déficit y hay una hemipares y claramente vemos que una zona está afectada y esa zona probablemente corresponda al área donde ha ocurrido el evento cerebrovascular. Manejo lo clásico hay que aclarar asegurar que el paciente tenga una buena ventilación que tenga circulación sanguínea y que tenga una presión arterial adecuada. Luego hay que hacer la historia si podemos definir muy bien la historia nos va a ayudar mucho a definir en neurología hacia dónde apunta el cuadro clínico y debemos evaluar los factores de riesgo ¿a qué me refiero? La edad el sexo la hipertensión la presencia o no de fibrilación vascular enfermedad coronaria eventos isquémicos previos tabaquismo anticoagulación uso de anticoagulantes uso de alcohol que nos van a dar una idea de qué condición basal clínica tenga este paciente ¿sí? Recordar datos importantes en la historia el inicio de los síntomas los eventos recientes me refiero a si ha hecho estrox si ha hecho un infarto de miocardio si tiene traumas ni alguna condición quirúrgica o algún sangrado condiciones de comorbilidad como hipertensión y diabetes y el uso de medicamentos anticoagulantes insulina y antihipertensivos que nos van a ayudar a tomar decisiones de manejo porque no es lo mismo tener un paciente anticoagulado que se nos infarta que un paciente no anticoagulado que no se nos infarta y le podemos dar la opción de trombolisis debemos asegurar la vía aérea y tener una saturación por encima del 94% ¿sí? debemos manejar la vía aérea con el objetivo de evitar que tengamos neumonías aspirativas o telectasias ¿sí? y debemos asegurar que el paciente tenga saturaciones por encima del 94% 95% si no va a requerir oxígeno manejo de fiebre la idea es manejar adecuadamente la fiebre ¿por qué? porque se ha visto que cuando hay fiebre hay un mayor catabolismo en el área del infarto y a partir de ese mayor catabolismo mayor daño del volumen de mayor volumen de daño en el cerebro ¿sí? y podemos bajar la presión perdón la fiebre usando cualquier antipidético o cualquier medio físico que nos ayude a mejorar esa temperatura la presión arterial va a depender de qué condición esté el paciente uno va a depender de cuánto tiempo nos quede para ver si tomamos una decisión con respecto a trombolizar o no si vamos a trombolizar al paciente la idea es que tengamos presiones arteriales por debajo de 185 con 100 si el paciente no se va a trombolizar que es lo que normalmente ocurre fuera de un hospital como este en donde no hay las condiciones óptimas para la trombolisis deben manejar presiones de 220 con 120 220 con 110 para asegurarnos que el paciente tenga una buena percusión en áreas de penumbra entonces eso es lo que lo que les estoy refiriendo hace un momento si la presión arterial es menos de 220 una diastólica menos de 120 observar excepto que el paciente tenga alguna condición de riesgo ¿a qué me refiero? que tenga un infarto que tenga una coartación de aorta que tenga una hemorragia intracerebral asociada si no uno puede dejar en ese rango y nos quedamos tranquilos tratar síntomas de estrox si hay cefaleas si hay vómitos si hay excitación y tratar las complicaciones que pudieran haber a qué me refiero convulsiones hipoxicoglicemia dependiendo de la condición que deba ser manejada aquí tenemos una guía que nos permite nos acerca a tomar decisiones con respecto al manejo de la presión si estamos por debajo de 120 de sistólica o menos de 120 de diastólica uno lo que tiene que hacer en el manejo del ACV es simplemente observar e ir monitorizando la presión ¿sí? si tenemos valores mayores a 120 este es en el caso del paciente que no se vaya a trombolizar o diastólicas menores a mayores a 120 de diastólicas perdón sistólicas mayores a 220 o diastólicas entre 120 y 140 lo que se plantea es el uso de sustancias vasoactivas ¿a qué me refiero? la betalol ni carripina que son dos condiciones que dos drogas que uno puede manejar para estas condiciones ¿no? con qué objetivo de poder bajar la presión y estabilizar una presión un valor más bajo ¿para qué? para que el tejido en penumbra pueda sobrevivir y que el paciente pueda tener una morbilidad menor ¿sí? glicemia la idea es dejar flotando la glicemia y lo ideal es entre 180 y 200 es una condición que nosotros tomamos por encima de 200 recién empezar a manejar esta condición porque no se ha visto que mejoren los estudios no han visto que bajando a 140 o menos de glucosa tengamos mejores beneficios para el paciente y si genera un mayor riesgo por eso hemos decidido dejar flotando la glucosa hasta 200 y recién tomar encima de ese valor una decisión con respecto a insulina terapia de repercusión lo que les comentaba hace un momento esta condición ya estamos nosotros usando en este hospital tenemos pacientes aproximadamente 27 pacientes a los que hemos cromolizado la mayoría de ellos con éxito ¿sí? hemos conseguido normalizar la condición de la mayoría de nuestros pacientes al menos son funcionales y pueden seguir trabajando en ellos los pacientes deben rápidamente llegar a la emergencia idealmente antes de las 3 horas como el objetivo de poder hacer todo lo que tenemos que hacer imágenes muestras de sangre e iniciar la infusión del medicamento con el objetivo de bajar su daño ¿sí? se ha demostrado que hay un beneficio que puede estar alrededor del 30% y el riesgo de sangrado alrededor del 6% no debe usarse TPA en pacientes con signos de hipertensión endocriniana o cuando la presión esté más de 180 con 110 ¿sí? vamos a seguir avanzando los criterios de inclusión para hacer percusión son más de 18 años que no haya hemorragia en una tomografía que haya la posibilidad de un tratamiento a 3 horas del evento ¿sí? los criterios de exclusión como les muestro ahí esta es para que ustedes tengan claro quiénes deberían ir o no deberían ir a trombolis aquí les muestro una imagen en donde hay un compromiso extenso del encéfalo probablemente este evento sea de origen embólico ¿sí? y eso es una de las condiciones con las que normalmente vemos aquí a los pacientes ¿sí? aquí la taxa en contraste que también nos muestra un área en donde cambia el volumen y ahí hay área de penumbra en eso lo que planteamos nosotros cuando no se hace trombolisis es dar terapia médica y consiste en uso de antiplaquetarios se ha visto que los antiplaquetarios disminuyen entre 17 y 18 eventos por cada mil eventos tratados ¿sí? las dosis pueden ir dosis tan pequeñas como 50 miligramos a dosis tan grandes como 1.500 ¿sí? en algunas oportunidades lo que se ha visto es que la combinación de antiagregantes genera un beneficio sobre todo a pacientes con estrés pequeños ¿no? existe así mismo evidencia de que la combinación de antiplaquetarios ya sea aspirina clopidogrel o ticabrel o la aspirina está generando un beneficio en los pacientes sobre todo cuando los infartos son pequeños hay estudios que están corriendo en ese sentido y considero que en un par de años debemos tener información que nos ayude a tomar decisiones para estas condiciones ¿no? acá lo que les muestro son las complicaciones que normalmente vemos en nuestros pacientes la principal complicación es neurológica aunque podemos tener condiciones de tipo cardiovascular respiratoria digestiva renales electrolíticas o de otra índole asociada a la condición basal de infarto cerebrovascular en este gráfico la tasa de transformación hemorrágica en eventos cardioembólicos vemos que su mayor tasa ocurre al día 14 del evento ¿sí? pasar ese día la tasa de eventos cae pero lo que quiero que aprendan aquí y quiero que evalúen también es que el sangrado no es que al día 14 va a ocurrir en la mayoría lo que ocurre es que va a depender mucho del tamaño del evento mientras más tamaño tenga el evento mayor probabilidad de que haya una transformación hemorrágica ¿sí? transformación hemorrágica de infartos cardioembólicos como les muestro acaba de depender de la ubicación el infarto que más frecuentemente vemos es de la arteria cerebral media y por ende los infartos que se transforman ahí son más frecuentes manejo del accidente cerebrovascular lo que se debe hacer es iniciar con solución salina no usemos nunca soluciones glucosadas porque vamos a tener dificultades con respecto a que las complicaciones asociadas al azúcar como el azúcar no puede metabolizarse en una lipoper fundida lo que vamos a tener es que al tener más azúcar en ese territorio se acidifique más el medio y al acidificarse más el medio hay más vasodilatación y con eso sea más difícil que esa zona pueda metabolizar adecuadamente la glucosa y se acidifique más y se complique el área de penumbra por eso no se recomienda uso de soluciones glucosadas en pacientes con un evento cerro ascular agudo sino soluciones salinizadas en las primeras horas muchísimas gracias alguna pregunta con gusto para ayudarnos me preguntan sobre uso de manitol en ACV bueno en algunas condiciones se puede usar sustancias que generen una disminución del edema a nivel central ¿por qué? porque hay pacientes que tienen lesiones de arteria cerebral media sobre todo que es la más grande que puede generar hipertensión endocraniana y dependiendo de su condición se va a tomar una u otra decisión ¿a qué me refiero? que en momento agudo yo puedo tomar la decisión de usar este manitol pero tengo el riesgo de que al aumentar el espacio pueda crecer un poco más el infarto así que en algunos casos se plantea la opción de hacer craniectomía que es de sacar el cráneo unos 15 centímetros de radio y expandir el cerebro hacia esa zona de tal forma que no se vaya a enclavar el sujeto sobre todo cuando tenemos lesiones en hemisferio derecho que tienen mejor pronóstico que las del lado izquierdo ¿sí? ok lo que tenemos que hacer ahí es asegurarnos que el paciente tenga una buena presión tenga una oxigenación adecuada y se ature de manera óptima ¿sí? si eso no se puede hacer lo óptimo es transferirlo a una unidad de mayor complejidad para poderle dar alguna opción estamos trabajando con SAMU con el objeto de que nuestros pacientes cuando tengan eventos ya sea en una posta o en su casa puedan llegar a nosotros antes de las 3 horas y poderle dar la opción de trombolizarlo pero eso es un proceso que va a tomar todavía un tiempo así mismo me preguntan sobre el tiempo máximo para atender un ACV y evitar daños vamos a a a estratificar ahí las cosas ¿sí? normalmente habíamos aprendido nosotros que hasta las 3 horas uno puede trombolizar salió el estudio el ECAS-3 y el ECAS-3 permitió prolongar un poquito más el tiempo de 3 horas a 4 horas y media con algunas condiciones ¿no? el año 2018 se publicaron como 5 ensayos en donde con tiempos de enfermedad más prolongados ¿a qué me refiero? 16 horas y en algún caso hasta 24 horas podrían beneficiarse un grupo de pacientes usando trombectomía pero eso todavía no es aplicable a nuestra realidad porque no tenemos la tecnología ni la gente capacitada pero en nuestro medio podemos usar trombolisis hasta 4.5 horas ¿es posible que solo existan manifestaciones sensitivas? exacto podemos tener solo manifestaciones sensitivas solo manifestaciones de tipo no motor ¿sí? podemos tener hemianopsia de un campo o manifestaciones verbales en donde el paciente queda afásico y nada más que afásico sí y son condiciones que deben tratarse ¿no? tiempo máximo para atender el ACV de 3 horas a 4 horas y media calculo yo ¿sí? ahora me preguntan la hipoxemia por un edema agudo de pulmón no resuelto ¿qué partes del cerebro se dañan? lo ideal es que no deba dañar nada la idea es que un paciente con edema agudo de pulmón deba ser entubado y manejado de manera agresiva para que asegure al menos una saturación por encima del 90% si va a haber hipoperfusión no solamente se va a dañar el cerebro se va a dañar el corazón y cuando hay hipoperfusión o hipoxemia hay áreas tras áreas de watershed las primeras en dañarse ¿no? daño a nivel de los ganglios basales por ACV ¿qué porcentaje se puede recuperar un paciente en 6 meses? va a depender del tamaño de la lesión va a depender de cuán extenso sea y va a depender hacia qué área está más inclinada la lesión y va a depender de cuánto déficit deje porque si hay lesión de la rodilla posterior de la cápsula interna es probable que el déficit sea importante y sea muy difícil recuperar la parte motriz ¿no? desde el punto de vista de atención ¿en qué momento se debe pedir la tomografía? la idea es que el paciente llegue y tenga su tomografía porque eso nos ayuda a definir porque podemos tener un paciente que tenga la clínica de un infarto isquémico pero cuando vayamos a mirar la tomografía es una lesión compatible con una neoplasia entonces todo el manejo puede cambiar nosotros apenas tenemos un evento estamos pidiendo una tomografía para tomar decisiones de manejo así mismo desde el punto de vista de atención prehospitalal y el inicio temprano de terapia fibrinolítica ¿sugiere una pronta recuperación y buen pronóstico del paciente? sí eso es lo que estamos buscando en nuestro hospital lo que queremos es capacitarlos a todos los que podemos capacitar para que entiendan que atendiendo tempranamente a los pacientes y trayéndolo a lugares como los que tenemos aquí en Cayetano podamos darle la opción de hacerle trombolisis y devolverlos en mejor condición a su casa ¿qué recomendaciones básicas para transportar a un paciente con ACV si no tenemos ambulancia? es difícil porque va a depender en qué condición esté el paciente si está en condiciones estables uno puede traerlo tal vez en un taxi pero si yo tengo un paciente con trastorno del sensorio que yo tengo además no está respirando bien ahí es difícil sugerirles algo lo ideal es que ahí vaya un equipo médico y lo transfira y si hay que entubar tal vez entubarlo pero es difícil no poderles dar una recomendación cuando no tenemos clara la condición del paciente ¿qué hacer en un hospital 2-1 si un paciente con ACV isquémico ¿qué protocolo realizar? lo que creo que tenemos que ver primero es el tiempo de enfermedad si tenemos claro el tiempo de enfermedad llega a los 20-30 minutos ese paciente debería ser inmediatamente transferido a un hospital nivel 3 para que pueda ser trombolizado ¿con qué objetivo de cambiarle el pronóstico? ¿sí? teniendo tiempos de enfermedad cortos nosotros podemos darle la opción de trombolizar en este hospital y ayudarnos tenía entendido que el ataque puede ser normal las primeras 48 horas sí el ataque puede ser normal la primera la primera no se hace para ver el infarto la primera la hacemos nosotros para ver que no haya hemorragia o que no haya una causa que explique ese déficit ¿a qué me refiero? que no haya ¿qué le digo? que no haya un tumor o que no haya un absceso que esté generando el déficit entonces el objetivo de la primera tomografía no es ver el infarto el objetivo es descartar una hemorragia descartar otras causas que pueden simular un infarto y ahora usted me pregunta si puede ser normal a las 48 horas un mujer entrenado normalmente te ve ya una imagen a las 48 horas es poco probable tal vez cuando la lesión es muy pequeña no podamos verlo pero en la mayoría de veces ya los vemos ¿ok? y si tenemos dificultad para verlo pedimos una resonancia una fascia de expresión versus una de expresión ¿cuál de ellas tiene mejor pronóstico de recuperación? buena pregunta mire cuando tenemos a fascias de expresión yo he visto que es más difícil la recuperación del lenguaje es más difícil la fascia de expresión se puede mejorar pero perdón la fascia de expresión es la más difícil de mejorar porque es un territorio pequeño el área de broca no va a mejorar después del evento entonces toma meses a años enseñarle a hablar al paciente de nuevo mientras es transportado a un hospital como Cayetanería ¿qué podemos hacer para ayudar al paciente desde el primer nivel de atención? lo más importante es el tiempo lo que tenemos que hacer es tratar de llegar lo más pronto que se pueda con la finalidad de ayudar al paciente tomarle una glucosa que nos ayude a saber que no es un infarto que no es perdón una hipoglicemia y correr hacia un hospital como el que tenemos para ver si le podemos dar alguna opción ¿qué hacer si el tiempo de enfermedad es mayor a dos días? simplemente tráiganlo o manejen su centro o tráiganlo a nuestro hospital para poder ayudarlo dos días después ya no podemos hacer gran cosa por el paciente ¿cómo? lo que sí terapia física para poder darle alguna opción de recuperación de la función motora perdón me pregunta acá Javier Crisóstomo sobre comprensión y expresión esa fase de expresión la que la que más dificulta su recuperación ok chicos gracias cualquier cosa para ayudarlos estamos acá en Cayetano gobierno del Perú el Perú primero y expresión y expresión y expresión Gracias.